Pienso, pienso en ti, la oila, y la goza la disfruta. Pienso, pienso en ti, solo pienso en ti, desde que te conocí, yo de ti me enamoré, pero tú, vengas a mi amor, sabes que me duele por ti, no me niyes tu querer. Nunca más, nunca más, de ti me enamoré, pero tú, vengas a mi amor, sabes que me duele por ti, no me duele por ti, no me duele por ti, no me duele por ti. Yo no voy a vivir jamás, no puedo olvidarme de mí, porque quieres perder en mí, yo no lo puedo evitar, yo no voy a vivir jamás. Pienso, pienso en ti, solo pienso en ti, no me duele por ti, no me duele por ti. Pienso, pienso en ti, solo pienso en ti, desde que te conocí, yo de ti me enamoré, pero tú, vengas a mi amor, sabes que me duele por ti, no me duele por ti. Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, de ti me voy a olvidar, no me duele por ti, no me duele por ti, no me duele por ti. Porque quieres perder en mí, porque quieres perder en mí, yo no lo puedo evitar, yo no me duele por ti, no me duele por ti. ¡Muchas cien años, chico! ¡Me duele por ti, si no me duele por ti! Acho que yo no me duele por ti, no me duele por ti, no me duele por ti, no me duele por ti. ¡Morra!